Híjole, pues es una emoción que no te puedo describir. Sin duda era una asignación que teníamos pendiente desde que llegué. No pude darle esa posibilidad rápidamente al club y tuvimos que esperar prácticamente un año y medio para poder regresarle esa posibilidad. Y simplemente decir que estoy muy contento, muy orgulloso de este grupo de jugadoras y agradecido con Dios que me da la posibilidad. Agradecido con esta directiva que hoy también me dio esa posibilidad de mostrar mi trabajo y feliz de la vida de poder haber yo, haberle dado algo más a esta institución. Lo primero que nada, pues espero que el techo de este equipo todavía esté muy arriba. Sin duda para eso trabajaremos siendo sencillos, humildes, entendiendo que lo que ya acaba de pasar allá en esa cancha ya es historia. Tenemos que ver de qué manera vamos a escribir una nueva y que, como lo comentas, podamos buscar seguir siendo ejemplares en todas y cada una de las cosas que hagamos, partiendo de la base de lo individual, del crecimiento individual de mis jugadoras. No solamente en la cancha, sino como personas y también de tu servidor, intentando día a día poder aprender más, mejorar más, prepararme más, porque sin duda vendrán retos muy grandes.